Coturupo, escándalo, Coturupo, escándalo, 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 ya estamos aquí, para ti Perú. Todos saltando, todos, saltando, 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 saltando. ¡Gracias! Coturupo, escándalo, 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 le quiero mucho Don Juan, gracias. Oye chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño más así, iría a pensar en ti. Hay mujercita que me hagas hecho, no sé qué me pasa, estoy loco por ti. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, recuerda que eres hechicera, hechicera, hechicera. Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, recuerda que eres hechicera, hechicera, hechicera. Y de nuevo, San Juan Escándalo, escándalo Sigue más fuerte Escándalo, escándalo Para ti Un saludo muy especial para mi amigo Rajo también ¿Qué tal con este? Rajo ¿Qué tal para ti, hermano? Oye, chiquilla, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño más ese día, pienso en ti Hay mujerecita que me habrás hecho No sé qué me pasa, estoy loco por ti Cada momento Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Recuerda que eres Echicera, echicera, echicera Cada momento Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Recuerda que eres Echicera, echicera, echicera Echicera, echicera A ver, una vez más Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Recuerda que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti Recuerda que eres hechicera, hechicera, hechicera ¿Te acuerdas? Gracias